Cuéntanos, por ejemplo, cuáles piezas de tus piezas de arte han sido como esos momentos de transición, o sea, y han transformado tu vida como artista. Bueno, las piezas de mi maestro, el nombre de mi maestro es David Leffel, L-E-F-F-E-L, y eso transformó mi vida, porque él es, viste, es un Rembrandt vivo todavía, ahora tiene 93 años, pero sigue pintando, hermano, pero cuando yo vi esa diferencia entre lo que, él hacía muchos seminarios de pintura, me invitaba a todos gratis, y yo veía, veía la diferencia, de alumnos avanzados, digamos, y la diferencia con él era otro orden de realidad, ¿entiendes? Era como alguien, ¿cómo decir?, un gran violinista hace 120 años y Paganini, vos te das cuenta que hay otra cosa más ahí. Y esa fue, después, Jackson Pollock, volvamos a la historia, eso transformó mi visión, Jean-Michel Basquiat en su libertad. ¿Sabes quién es Basquiat? ¿Lo tienes? Es un tipo que estuvo mucho con Andy Warhol, él murió en esa, en esa, él murió de drogas en esa edad que murieron tantos a los 27 años, Jimi Hendrix, Jean Joplin, Amy Winehouse, sí, por drogas, pero fue una sensación. Entonces, él también produjo algo, un cambio en las neuronas, pero al mismo tiempo yo no, 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 porque hay mucha gente que imita, ¿viste?, o trata, o imita, está bien, ningún problema, nadie inventa nada en arte, nadie, ni Picasso inventó el cubismo, no. Entonces, creo que esos dos y mi maestro fueron los que me cambiaron un poco la dirección ahí. Eso es externamente, pero en tus piezas, o sea, ya hablando de tu arte, o sea, porque has tenido como varias etapas, ¿no?, que yo recuerdo, y estaba leyendo también un artículo tuyo donde tienes como tapetes, ¿no?, o algo así los llamas, los llaman... Mind tapestries. Ajá. Este tipo de arte, pues antes no lo producí, o sea, ¿cómo fue esa transformación? ¿Cómo se fue, cómo tu mente fue cambiando, proyectando nuevos modelos artísticos, ¿no? Tú nos has ido contando, ¿no?, o sea, sí, nos has dicho, bueno, he ido transitando de esto a otro, ¿no?, pero cuéntanos como las principales piezas y, o sea, los momentos, pasaste por crisis, no sé, o sea, se murió alguien, cambiaste de escuela, o sea, ¿qué pasó para que, o sea, se despertara, o sea, o se cambiara, o se quitara esa máscara, ¿no?, y se abriera otro camino, o así. Mira, lo que voy a decir quizá no tiene ningún sentido, pero en realidad la parte mental del proceso o del camino este que sucedió es cuando entendí, bueno, antes que nada tengo que definirme, y en mi website lo defino en inglés en mi biografía, como un explorador de arte, de colores, de formas, de todo. Entonces, para mí, no hay una pieza que haya cambiado, es todo un proceso que fue, es como un proceso orgánico de una planta, ¿viste?, que se va transformando, no creo que haya una planta, sí, pero bueno, que se va transformando en otro tipo de planta y en otro tipo de planta, y se vuelve otro tipo de planta. Y lo que pude, después de la investigación que continuamente hago, lo que puedo decir es que el momento en que yo comprendí que la mejor manera de, para mí, luego de tener algunos, digamos, parámetros técnicos que yo había digerido, o sea que ya sé lo que es una buena composición, o lo que es colores, la relación de colores, la relación de formas, pienso que el secreto fue cuando entendí que cuando estaba frente a mi caballete, a mi tela, a mi pedazo de madera donde iba a pintar, tenía que salir. En inglés hay una frase que se dice, get out of your own way. Y eso se llama, eso en traducido sería, quítate de enfrente tuyo, o algo así, quítate, no, algo así. Y cuando entendí eso, entonces ese fue el proceso que empezó a cambiar, porque ya era una fluidez, digamos, que viene de todas partes a través de un sistema nervioso. Ahí no hay ego, el ego no está envuelto en esa cosa. Si el ego, digamos, o lo que uno piensa que uno es, lo pones de frente, el canal se abre y es como que todo fluye. Creo que esa fue la comprensión más grande de mi vida, o sea, cuando estoy, estoy abierto a lo que venga. Por supuesto, si estoy haciendo una serie como esto de cortar mis canvas y todo eso, ya la pulsión sale de hacer otra obra para avanzar, para ir en profundidad en esa obra. Y, pero, más que nada, lo que yo puedo decir es que los cambios se fueron haciendo en relación a esa apertura de decir, ok, aquí estoy frente a mi canvas, es en blanco, ok. Lo que quiero hacer es una obra abstracta. Y de ahí en más, silencio y empiezan a llegar las cosas. Y uno empieza con un, con un, con un, ¿cómo se dice? Un pincelazo. Y empieza con otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Pero, para alguien que recién empieza, no tiene ninguna dirección. El sistema nervioso no sabe, porque no entiende composición, no entiende la relación de colores, no entiende esto, no entiende lo otro. Pero alguien que ya, y no te digo pasar 30 años estudiando, para nada. De hecho, yo no creo mucho en las escuelas de arte. Pero lo que, lo que, lo que diría es cuando uno tiene esa, espera, perdí el pensamiento, se me fue para otro lado. Volviendo atrás, no hay una obra específica que cambió. Simplemente, como te digo, la fluctuación también de ver lo que se hace afuera, de repente, alguien hace algo, y te viene, y te pega, de una manera que vos no sabés. Y a los 3 o 4 años, es como que algo te sale que lo podría relacionar con eso, pero fue como una impresión que fue digerida. Las obras, por ejemplo, para darte un ejemplo. Un día, sí, no me sentía muy bien, quizás uno de esos días. Entonces, tenía un canvas, y yo había hecho una pintura abstracta, muy linda, muy colorida, muy loco. Y de repente dije, ¿qué pasaría si yo destruyo? No, no, de hecho no, perdón, perdón. Tenía el canvas blanco. De hecho, lo había pintado de blanco. Y digo, ¿qué pasa si lo agarro con mis manos y lo rompo todo? Y lo rompo todo. Y lo hice. Y esa fue mi primera obra que después, a través de los años, se transformó en estas obras que mucha gente, inclusive muy buenos críticos de los ángeles, me dicen que es algo muy especial. No está muy visto. Hay artistas que hacen algo parecido, pero no realmente. Entonces, ahí fue refinando. La segunda obra, esa la puse blanca, está en mi website, en lo que yo llamo la deconstrucción de la tela, canvas deconstruction. y entonces, mi primera obra era blanca, era una sola tela grande, destruida, le puse una rueda de metal adentro, rueda de carro, algo así, toda rumbada, ¿no? Y lo llamé de construcción de la tela número uno. Después de eso, entonces ya tenía esa idea que uno podía destruir el canvas para crear una historia más, ¿cómo decir? para crear algo más tridimensional sin ser una escultura, pero dentro de todo es liberar a la tela de su bidimensión, que pase a otro espacio, el espacio de las tres dimensiones. No soy el primero que lo hace, pero en este sentido, de la manera en que lo hago, sí. Y bueno, la segunda tela ya fue con colores y ya en vez de destruirla toda, que quedó como una historia muy linda, pero una historia muy, no sé, muy así, ya ahí rompía el canvas, pero le dejaba una banda arriba, con las manos. O sea, esa fue mi segunda obra que vendí y al mismo tiempo, eso me llevó a hacer una, y yo me dije, uh, esto tiene muchas posibilidades y como yo voy a, no sabes, no sé si vos conocés lo que se llama Burning Man, Burning Man, no, es como una especie de festival de arte y todo que se hace en el desierto de Nevada, acá en Estados Unidos. Sí, loquísimo. Entonces con mi hijo creamos esta gran instalación de, no sé, porque en metros ya me perdí, no, no, no funciono más en metros, pero debe ser, no sé, 80 metros por 20, no sé, es una cosa macra. Y hice una instalación así, así toda cortada y toda esta historia. Volviendo a casa, empecé a refinar y eso ya, ¿entiendes? Eso ya pasó a ser esta serie de pinturas. Ese es el proceso, básicamente ese es el proceso. No tengo una, no tengo una obra definida que marcó, bueno, esta fue una, pero eso es un proceso más que nada. Sí, sí, o sea, es como cuando hablas de pintores, ¿no? Que dices que tienen como etapas, ¿no? En su vida, este, todos, creo que varios han tenido transiciones, ¿no? Todos, Sí, de que cambian de una cosa a otra y dices, wow, qué les pasa. Totalmente. Mira, si miras las cosas de Pollock, de Jackson Pollock, cuando no era Jackson Pollock todavía, él Jackson Pollock, el flaco pintaba como, como trataba de imitar a Picasso, a este tipo de cosas. O sea, era un pintor normal y de repente hizo eso que lo vio la Guggenheim, esta mujer, y dijo, acá hay algo y ahí ya. Tento estudio que son las nuevas, tu nuevo estilo técnica. Si las toca un ciego, ¿se sienten como hilitos o no? ¿Se siente? Sí. Ah, ok. Sí, 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 es como una, en francés se llama dantel, ¿viste esas cosas que hacían nuestras abuelas para la mesa y todo eso? ¿Qué es eso? Sí, bordados. Los bordados. Se siente como un bordado, con líneas, ¿no? Porque no es así, no son redondelitos, son todas líneas. Ah, ok, ah, muy bien, muy bien. Sí, ahora que la mueves, entiendo, sí, ya veo distinto. Sí, 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 o sea, acá tengo, sí, bueno. Pero creo que tienes videos, ¿no? Donde... Tengo videos, totalmente. Tengo videos, la gente va a mi táctica, ahí puedes verlo de cerca, haciendo, corte, todo eso. Está todo allí. Es. Tengo, te... Tengo que verlo de cerca, hasta la última年. Gracias por ver el video